...turbia, servil a los intereses de los poderosos. Van a salir... Les está al PRI, se le está haciendo agua a la boca, la resolución del truco. Pero nosotros, por eso nos estamos organizando, por eso estamos conscientes, por eso seguimos informando y llevando brigadas de información. Necesitamos que el pueblo despierte. Ya hay un gran avance, pero está en nosotros y en la convicción que así como demostramos que la lluvia no nos para, así más vamos a seguir demostrando que los poderes prácticos, que el mal gobierno, que los intereses creados no nos van a detener. Vamos a seguir adelante en esta lucha, porque esta lucha es una lucha digna, es una lucha justa. Y así como le dijo el doctor Moreno, de que vamos a estar con los que ya han caído y los que caigan en esta lucha, solo les vamos a decir algo, podremos morir en la raya, pero jamás vamos a ceder en nuestras convicciones. Y nuestra convicción es liberar a México, es liberar al pueblo, y es crear un verdadero feo de humanitario.